ya estamos tocando precisamente el 4%, ¿vale? Entonces, esto lo hemos visto en sesiones anteriores, que lo hemos medido como CETES, ¿no? Como la tasa de descuento del CETE, que nos paga un rendimiento, obtenemos un rendimiento de alrededor del 5%, que próximamente será alrededor del 4%. Esto va ligado completamente con la inflación, porque recordemos que lo que buscamos, aparte de generar rendimiento, pues que ese rendimiento sea superior a la inflación para tener un rendimiento real. Si yo tengo un rendimiento del 3% y una inflación del 4%, en realidad estoy perdiendo 1%, porque mi dinero no puede comprar lo mismo porque perdió valor. Entonces, básicamente tenemos una tasa de interés real para el cierre de este año, es 4% menos 3,5% de inflación, una tasa real de 0.5%. Tasa real el próximo año del 1%, del 1.8% y de ahí va en teoría para arriba, manteniendo esa inflación como está y manteniendo o subiendo esta tasa de interés. Las tasas de interés a nivel mundial, lo hemos platicado en otras ocasiones, tienden a la baja y muchos están en cero y algunas, sobre todo en Japón, que es el que inventó ese show, y muchos países de Europa están con tasas de interés negativas, es decir, tienen rendimientos negativos en sus bonos o en sus certificados de la tesorería o en el instrumento gubernamental que sea por país por excelencia, pagan negativo, ¿vale? Entonces negativo más aparte la tasa que tenga en inflación, pues todavía más negativo, ¿vale? Esta es una de las principales, si no es que la principal variable macroeconómica que se toma como inversionista extranjero para invertir en un país específicamente en una divisa o en sus mercados de capitales, es precisamente, bueno, pues qué tasa de interés tengo sobre mi dinero. Es una fórmula tripartita, ¿va? Estamos en análisis fundamental. Entonces yo como inversionista que quiero meter mi dinero a otro país, pues tengo que revisar tres variables. Una, la más básica, que si yo meto mi dinero allá a un banco, una cuenta de ahorro, como paga cierto interés, pues cuál va a ser la tasa de interés, ¿vale? O si compro un sete o el equivalente de un sete en tal país, normalmente es un bono del tesoro, un bono gubernamental en general a X plazo, pues qué tasa de interés paga, ¿vale? Luego, pues cuál es la inflación para determinar cuál es mi rendimiento real. Y por último, pues cuál es la devaluación de la moneda, la devaluación esperada de esa moneda. Son esas tres variables. Porque puedo incluso tener una muy buena tasa de interés, una baja tasa de inflación o aceptable tasa de inflación, por lo tanto, un rendimiento real atractivo. Pero luego resulta que el país se llama Argentina y su moneda no hace más que depreciarse bestialmente, ¿no? Y entonces, pues sí, a lo mejor gané 8% real, pero luego perdí 30% porque la moneda se devaluó. Entonces, son esas tres variables las que yo tengo que tomar en cuenta para invertir, digamos, líquidamente en un país, en activos muy líquidos, directamente en la divisa propia del país, ¿no? Lo hemos visto como ejemplo en el SIC, en el Sistema Internacional de Cotizaciones, que ustedes compran las acciones en pesos y tienen una cobertura cambiar implícita. ¿Por qué? Porque si la moneda se deprecia, nuestro peso mexicano se deprecia, aunque esas acciones no se muevan por el puro efecto cambiario, pueden subir de precio. Entonces, les conviene en ese sentido que la moneda se deprecie y que el dólar suba de valor. Entonces, tenemos esas tres variables. O sea, aquí las tenemos en México, entonces. En México están previendo inflación del 3%, tasa de interés entre 4% y 5% y una devaluación o un precio de la moneda en 22 pesos por dólar. Esas tres variables son clave para que nuestra moneda siga fuerte o se debilite más y vengan o salgan capitales del país. ¿Por qué invertirían en México, en pesos mexicanos, si hay una perspectiva negativa? Luego, obviamente, toman en cuenta el crecimiento, obviamente se toman en cuenta otras variables, pues como la política económica en general, cómo está la cuestión social, cómo está la cuestión de facilidades para aperturar empresas, impuestos y tal. Y aquí hay una parte muy interesante que yo creo que México tiene mucho tiempo que ni volteé a ver, ni le interesa ver. En el mundo empieza a haber cada vez más competencia fiscal, una sana competencia fiscal entre países. ¿Qué significa esto? Que los países obviamente deben competir por atraer inversión, porque ¿qué pasa con las empresas de hoy día? Las empresas de hoy día son mayormente tecnológicas. Hay obviamente un sector industrial, manufacturero y tal, que es físico. Entonces, por lo tanto, necesita mucho más que otra cosa. A veces hasta más que un estímulo fiscal requiere de un ambiente de salarios que sea apto. Por eso China, por eso México, con los bajos salarios que hay y demás, pues siempre ha sido atractivo para la parte manufacturera. Pero hablando de la economía y de las empresas de hoy día, las empresas de hoy día son tecnológicas. O sea, Netflix le da exactamente lo mismo estar establecida en Estados Unidos, en Estados Unidos que en Vanuatu. Entonces, si hay una sana competencia fiscal, ¿dónde yo voy a tener mis operaciones centrales como empresa? Pues en el país que me den mayores facilidades fiscales. Y por eso muchos países europeos, algunos países asiáticos y lamentablemente nadie de América Latina ha luchado por eso, ¿vale? Ha luchado por hacer un esquema fiscal que sea muy atractivo para las empresas de hoy día. Más bien estamos al revés, ¿no? Estamos al revés diciendo, ah, como las empresas tecnológicas no tienen establecimientos permanentes en los países, en ese concepto clásico del establecimiento permanente y no tienen ni oficinas, ni personal, ni nada en mi país. Pues entonces les voy a cobrar impuestos digitales, nada más por hacer negocio en mi país. Y entonces voy a empezar a cobrar y cobrar y cobrar más impuestos a todo mundo. Yo creo que esa es la estrategia fiscal equivocada. Yo creo que más bien hay que buscar atraer a todas estas nuevas empresas y que el país sea esa especie de semillero donde se creen esas empresas, ¿no? Dar más bien esos incentivos para decir a la empresa, ven aquí y constituyete aquí y tenemos un marco fiscal muy bueno para ti. No te vamos a cobrar tantos impuestos, te vamos a dar ciertos beneficios o ciertos incentivos fiscales. Eso sería lo más adecuado. Esa es una sana competencia fiscal. Eso lamentablemente no estamos ni cerca. De hacerlo aquí es más bien como ahorcar. Habrán visto, ustedes sé que la mayoría son los contadores, los que no son contadores y no han visto como noticias como tal, han visto que más bien la política ahorita está al revés, ¿no? Es como que empresa maldita, transnacional, me des miles de millones de pesos en impuestos y me los pagas por la mala, ¿no? Se está hablando mucho de extorsión fiscal fiscal muy fuerte que está generando como mucho miedo, ¿no? Ahora, no confundir con que las empresas no pagan impuestos, ¿no? Tampoco se trata de eso, que cada quien pague lo que tiene que pagar, pero que no sea por medio por ahí de extorsiones y cosas raras, fiscales e intimidación y todo lo que estamos viendo actualmente y que sea más bien a través de incentivar que seamos más productivos ¿no? Una empresa, mientras más empresas haya, mientras más productivas sean, mientras más empleo genere, más impuestos se van a pagar por consecuente y no exprimirlas al máximo, ¿no? Eso, les comento una cifra, es una cifra anecdótica porque mi firma no representa o no tal, alguna suerte estadística que sea de ninguna manera representativa, pero llama la atención y comparado con otras cosas que he visto, pues llama la atención. Por ejemplo, nosotros en la firma constituíamos una o dos empresas extranjeras al mes. Estábamos hablando de antes de esta administración, ¿vale? Entonces venía una empresa extranjera que quería hacer negocio en México, ayudábamos con la constitución, armábamos el esquema financiero, contado fiscal, todo lo que tiene que ver con los servicios profesionales que prestamos, ¿vale? Una o dos empresas al mes, ¿no? Es un rate bastante bueno que teníamos, teníamos muy bien armado todo ese esquema. A partir de 2019, o sea, lo que es el año pasado y este, el año pasado nos aventamos una empresa en todo el año, una sola empresa en todo el año y ese año vamos en cero. Estamos trabajando con una que va a ver si se alcanza a constituir este año, pero si no, nos vamos a ir en blanco 2020, ¿no? Obviamente 2020 pues tiene su particularidad del virus y tal, pero no deja de ser interesante y muchas de las que teníamos como que en reserva en lo que se llama el pipeline, o sea, como presupuestadas programadas, algo así como el 80% dijeron, no olvídense de que de los recursos, la pandemia, lo que sea, directamente nos da miedo México, así tal cual, nos da miedo lo que estamos viendo en México en cuanto a la política económica que vemos por parte del gobierno actual, o sea, que se han cancelado proyectos, que proyectos de infraestructura, empresas que están metiendo mucho dinero en el país, de repente tienen 70% de avance en su proyecto y con el chasquido de los dedos a Dios, o sea, no lo puedes hacer, bye, porque hicimos una consulta, porque creemos esto, porque lo que sea, y eso es malo, es malo para la inversión, es malo para el inversionista que le interese invertir en México y ve como que no hay incentivos como tal, la venta, el punto de venta número uno de México era, pues estamos al ladito de Estados Unidos y puedes fácilmente hacer negocio allá, y de repente ven que con la pasada reforma fiscal de Estados Unidos, por ejemplo, la tasa corporativa de Estados Unidos se fue al 21% y México está en el 30%, es como que dicen, incluso en varios cálculos, en varias estimaciones, ya sale más barato hacerlo en Estados Unidos que en México, ¿no? Y entonces, dicen, pues ¿para qué vamos en México? Si aparte se están poniendo súper pesados con la parte fiscal y me sale más caro que en Estados Unidos en la parte fiscal, pues ¿qué ahorro tengo, ¿no? Antes, pues sí, había muchas cosas que se hacían mal y que de ninguna manera vamos a decir que está bien pues no inscribir a tus trabajadores en el IMSS o evadir al fisco, lo que sea, pero incluso haciéndolo bien se podían hacer muchas estrategias donde salía o teníamos una carga fiscal bastante noble, ¿no? Y muchas de esas cosas pues las han ido bloqueando, las han ido bloqueando, que no necesariamente eran cosas malas, ¿no? Hemos visto cómo estigmatizan muchas cosas de el outsourcing como tal, pues no es malo, ¿no? Hubo gente que abusó del outsourcing sí, pero no por eso ya outsourcing es una cosa del demonio y a Dios y cualquiera que haga outsourcing de cualquier tipo está satanizado, ¿no? Y ese tipo de cosas pues ahuyentan totalmente la inversión. Entonces, bien, esa es la parte macroeconómica. Hay algunas otras cifras no tan relevantes como la producción petrólega, bueno, sí, tal vez el precio del petróleo para este año. el año pasado estaba en 49 dólares proyectado, ahorita lo tenemos en 35. Ya sabemos que también este año para el petróleo fue un desastre en el que nos fuimos negativos en los precios del petróleo, algo que se pensaba que no podía ocurrir, ocurrió. Entonces, 35 y para el 20, 25 en 51 en el de este año y en el del pasado teníamos 49 pero fíjense, se quedaba, no pensaban que iba a subir como tal de 50, estaba bastante flat entre 49 y 50. Ahorita, sin embargo, sí creen que superaremos para el 25 los 50 dólares por barrer. Bien, y luego la gran gran cuestión petrolera que nadie cree y que parece que es imposible conseguir y analicemos lo contra las cifras que traían el año pasado. En la plataforma de producción del petróleo recordemos que dicen que van a aumentar muchísimo la producción cuando prácticamente cualquier experto o especialista o conocedor del tema petrolero dice que es francamente imposible aumentar la producción petrolera en México. Sin embargo, lo van a aumentar teóricamente en un porcentaje bastante alto. En teoría, para 2025, 2.645 millones de barriles diarios. ¿Vale? Y lo tenemos aquí para el siguiente año, también para 2025, 2.314. Ya lo recortaron 300, ¿vale? Le recortaron en 300 porque recordemos que también que México se peleó o andaba ahí haciendo cosas raras con López, que es la organización de países exportadores de petróleo. salimos y salimos de petróleo.